Hola que tal chicas y chicos como están bienvenidos a este su canal de Andrea Rivas el día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un títere amigos súper económico y fácil como pueden ver antes que nada tuve que ir a la parisina a comprar este el fieltro que voy a ocupar el títere que estaré realizando amigos es para una tarea que le encargaron a mi hija en el kinder es como una tipo obra de una granja de animales yo estuve eligiendo un pollito amigos para ser sincera amigos yo casi no vengo a la parisina es súper raro que yo venga y me estoy dando cuenta la variedad de telas que existen de todo tipo amigos para tapetes sábanas colchas cortinas etcétera y bueno ya como toda una señora amigos tengo que confesar que sí me gustó ir a la parisina por ejemplo estas cortinas color rosita me encantaron como para cuando cami tenga su cuarto y bueno amigos además del fieltro les digo bueno les comento de una vez que van a estar ocupando la pistola de silicón también van a estar ocupando hilo dependiendo del color que sea el animalito yo en este caso estuve agarrando hilo color amarillo unas agujas porque no tenía también estuve comprando una bolsita de ojos movibles y para que no me estuviera sobrando tanto fieltro amigos estuve pidiendo únicamente medio metro de color amarillo blanco y naranja ahí les muestro el precio y bueno ya con todos los materiales que les mencioné me estuve gastando 60 pesos la pistola de silicón ya la tenía comenzaré haciendo este patrón amigos o bueno también llamado un molde esta figura me ayudará para irme guiando con la tela de fieltro únicamente lo que estoy haciendo es imaginarme en dónde va a ir la mano de cami recuerden que este títere amigos es para una niña de cuatro años recuerden que ustedes tienen que ir calculando le en la entrada de la mano yo le estuve midiendo que con este espacio a cami le va a entrar perfecto la manita pero recuerden que si es una mano más larga más grande tienen que dejar más angosto el espacio ahorita lo que estoy haciendo es recortar mi molde para posteriormente calcarlo en el papel fieltro yo estuve ocupando este plumón negro amigos y ahora sí lo voy a empezar a calcar en la tela de fieltro tómense su tiempo amigos háganlo con mucho cuidado recuerden que yo le estoy poniendo velocidad a este video yo para ya no volver a calcar amigos estuve ocupando abajo la doble tela porque obvio vamos a ocupar dos moldes para coserlos posteriormente pero bueno amigos si a ustedes se les acomoda más volverlo a calcar entonces así háganlo es como ustedes se acomoden amigos yo también lo hago así para ahorrarme un poquito de tiempo ahora sí amigos ya una vez cortado los dos moldes que vamos a necesitar vamos a estar sacando el hilo y las agujas que les comenté y ahora sí vamos a empezar a coser la verdad yo no soy experta amigos lo único que hice fue guiarme por el contorno le estuve dando puntadas pequeñas amigos para que saliera muy bonito yo creo sería más rápido amigos si tuvieran una máquina de coser pero bueno como en este caso no tenemos entonces así lo estuve haciendo con la mano y bueno además siento que no me está quedando tan malas puntadas amigos ah se me olvidó este punto muy importante amigos antes de empezar a coser recuerden de medir la mano que vaya a entrar súper bien de todo este títere amigo lo que más te lleva tiempo es el coser como de unos 15 a 20 minutos máximo si quieres hacer las puntadas más angostas amigos lo puedes hacer para ahorrarte un poco más de tiempo sin embargo yo les recomiendo que lo hagan chiquita las puntadas se ve más bonito aquí amigos estoy recortando las patitas del pollito lo único que hice fue como una tipo flor y además estoy ocupando el fieltro color naranja para que resalte y le esté dando otro color al pollito aproveché para también hacer las crestas chequen estas fueron de color amarillo y lo único que hice fue imaginarme como unas gotas amigos y antes de empezar a pegar con la pistola de silicón estuve colocando todas las piezas en el pollito para darme una idea de cómo va a quedar también estuve colocando esta rueda blanca amigos para darme una idea como que es la pancita del pollo los ojos movibles y bueno así fue como me gustó ahora sí voy a empezar a pegar todas las piezas dejen que caliente bien la pistola amigos y tengan muchísimo cuidado a la hora de ocuparla vamos a empezar a pegar todas las piezas en el pollito Y bueno amigos, para terminar Este pollito me salió súper económico No me gasté más de $60 Se los recomiendo Si tienen alguna tarea en la escuela No te lleva ni una hora en hacerlo Y así fue como quedó amigos A Cami le quedó súper bien Recuerden que las medidas son diferentes dependiendo el niño o dependiendo el adulto Para Cami estuve ocupando $20 por $15 Si es para un niño más grande Lo tienen que hacer más angosto el espacio de la entrada Y si les gustó este tutorial amigos No olviden regalarme un me gusta Algún comentario O alguna otra manualidad que quieran ver No olviden suscribirse Activar la campanita Y recuerden que nos vemos en algún otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!